Samuel Morales le da el último adiós a su familia luego de la tragedia en el Cambray 2. Fijan fecha de audiencia de apertura a juicio contra Roberto Barreda. Piden 667 años de cárcel para su puesto violador de 22 mujeres. Monitorean precios de productos para el tradicional fiambre. Muy buenas noches, los hechos más destacados durante este lunes 12 de octubre se los presentaremos en los próximos minutos. Les saluda Alex Rojas y en la nota de apertura del noticiero Prensa Libre Hoy le presentamos imágenes de seguimiento de la tragedia del Cambray 2, pues hoy Samuel Morales le dio el último adiós a su familia. Desde el jueves 1 de octubre, día en que la luz destruyó el caserío del Cambray 2 Santa Catarina Pinula, Samuel Morales Herrera no dejó de buscar a su esposa y a sus hijos. Este lunes les dio el último adiós en el cementerio general. Luego de 11 días de angustia, Morales Herrera, con ayuda de los socorristas y maquinaria, localizó dentro de los escombros los cuerpos sin vida de su esposa Teresa de Jesús, de 43 años, su hijo Kevin Giovanni, de 2, y Wendy Paola, de 21. El viernes último, Samuel localizó su vivienda. Ubicó dentro de los escombros los libros que usaba su hija Wendy Paola, quien este año se graduaría de la Universidad de San Carlos de Guatemala como enfermera profesional el 13 de noviembre próximo. A pesar que ya inhumó los cuerpos de tres de los miembros de su familia, aún falta localizar el cuerpo de su hija Jacqueline Yasmín, de 11 años. Beto, el perro de la familia, no ha dejado a don Samuel. El can lo acompaña para todos lados. Incluso estuvo presente en el entierro de su familia. Una compañera de Wendy Paola indicó que el último recuerdo que tiene con ella era que al terminar sus prácticas, obtendría el trabajo de enfermera en el centro de salud donde las realizó. Con información de Henry Pocasangre e imágenes de Álvaro Interiano, reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Pazán. Y el juzgado ve de mayor riesgo reprogramó la audiencia donde se decidirá si Roberto Barrera, principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Siacavitza, enfrentará juicio. Para el 13 de noviembre próximo, el juzgado ve de mayor riesgo a cargo de Miguel Ángel Gálvez, reprogramó nuevamente la audiencia donde se decidirá si Roberto Barrera, principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Siacavitza, deberá enfrentar juicio. La fecha se ha cambiado por más de dos ocasiones por las acciones legales presentadas en instancias judiciales por las partes involucradas. Cabe destacar que Cristina Siacavitza desapareció el 6 de julio de 2011. Con información de Glenda Sánchez, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Máctul. El juez de mayor riesgo ve Miguel Ángel Gálvez decidió posponer la audiencia donde se conocerá el informe del INACIF sobre la salud de Roxana Valdetti para el próximo miércoles. La audiencia donde se conocerá el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF sobre la salud de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fue pospuesta este lunes para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. La decisión de cambiar la audiencia que estaba programada para hoy fue tomada por el juez de mayor riesgo ve Miguel Ángel Gálvez. Valdetti se encuentra recluida desde el 11 de septiembre último en el Centro Médico Militar y el pasado 7 de octubre se informó que tiene una bacteria nosocomial que puede ser contagiosa. Esto motivó a que el juez ordenara una nueva revisión médica. La ex vicemandataria fue ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo por su vinculación a la estructura delictiva La Línea, en la que también está implicado el expresidente Otto Pérez Molina. Con información de Glenda Sánchez, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. El Ministerio Público solicitó hoy una pena superior a los 600 años de prisión para un hombre acusado de haber violado a nueve mujeres. El Ministerio Público solicitó 667 años de prisión contra José Víctor Alvarez Manso, señalado de violar a nueve mujeres. Según la fiscalía que lleva el proceso, el acusado luego de convencer a las víctimas de abordar el taxi que manejaba, las amenazaba con un inmovilizador eléctrico y las trasladaba a otros lugares solitarios para cometer las violaciones. Por la divulgación del caso en los medios de comunicación, otras 13 víctimas denunciaron haber sido atacadas por Alvarez Manso. Por lo tanto, el agente fiscal aseguró que deberá enfrentar otro proceso penal. Información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif a inicios de este año, develó que habían por lo menos 56 violadores en serie sueltos en las calles, debido a los análisis que practicaron a varias mujeres, en donde se determinó que habían sido víctimas de un mismo hombre. Con información de Glenda Sánchez e imágenes de Paulo Raquec, reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Patsán. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor exhorta a amas de casa para adquirir desde ya productos para preparar el fiambre y evitar la especulación de precios. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco realizó un monitoreo para establecer los precios de los productos para preparar el tradicional fiambre. Silvia Escobar, directora de la Diaco, sugirió a las amas de casa que compren los productos con anticipación, ya que son curtidos y se pueden preparar con tiempo y con ello aprovechar los precios bajos. Los precios de los vegetales por libra son La funcionaria pidió a los consumidores que denuncien los altos precios porque existen multas y cárcel para los especuladores. Con información de Guillermo Ramírez, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. En nuestro segmento departamental, la violencia contra políticos continúa en la provincia y muestra de ello es la muerte violenta de Rodolfo Enrique Garnica Trejo, excandidato a la alcaldía de Jutiapa, que murió baleado en una gasolinera de su propiedad. Pobladores de Concepción Sololá retomaron sus actividades cotidianas este lunes en medio de una tensa calma luego de que el domingo último una turba linchara al alcalde Basilio Juracán Lejá, a quien se indicaron del atentado contra un excandidato alcalde. La tensa jornada violenta, que también dejó seis heridos y tres muertos, entre otros daños, causó que varios centros educativos y algunas instituciones cerraran sus puertas por la situación que impera en el lugar. Autoridades indicaron que investigan los hechos y que el caso está en reserva para evitar fuga de información. Este lunes será el velatorio del jefe Edil Juracán Lejá y mañana martes será inhumado en un cementerio de Concepción. Rodolfo Enrique Garnica Trejo, excandidato a la alcaldía de Jutiapa por el Partido Unión del Cambio Nacional, murió baleado este lunes cuando desconocidos ingresaron a la oficina de su gasolinera y le dispararon. Curiosos indicaron que tres hombres armados ingresaron al inmueble y le exigieron a la víctima el dinero producto de las ventas del fin de semana. Añadieron que Garnica se habría resistido, por lo que los delincuentes lo ultimaron. Rodolfo Garnica ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones y fue su primera participación en la política. Con información de corresponsales, reportó para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En nuestro segmento internacional, una nueva serie de agresiones con arma blanca en Jerusalén dejó este lunes dos jóvenes atacantes muertos y una mujer herida por disparos, tras apuñalar a policías y a jóvenes judíos en un contexto de imparable escalada de violencia. Turquía. La policía turca considera a los grupos yihadistas vinculados al Estado Islámico como principales sospechosos en el doble atentado suicida que el sábado último causó al menos 97 muertos en una concentración pacifista en Ankara, según confirmó este lunes el primer ministro turco. La conexión yihadista parece evidente dadas las similitudes del atentado de Ankara con la masacre de Zuru, en el sur del país donde un islamista radical se inmoló el 20 de julio último, matando a 33 activistas de la izquierda procurda. Jerusalén. Una nueva serie de agresiones con arma blanca en Jerusalén dejó este lunes dos jóvenes atacantes muertos y una mujer herida por disparos, tras apuñalar a policías y a jóvenes judíos en un contexto de imparable escalada de violencia. Los tres ataques cometidos este lunes contra un policía cerca de la ciudad vieja en una colonia israelí de Jerusalén Este y en el límite de Jerusalén Este y Oeste elevan a 18 el número de agresiones con arma blanca contra israelíes y judíos desde el 3 de octubre. Egipto. Un tribunal egipcio ordenó este lunes la liberación de los dos hijos del expresidente Hosni Mubarak, condenados en mayo a tres años de cárcel en un caso de corrupción, indicó un responsable del tribunal y su abogado. Alá y Gamal Mubarak habían presentado ante la justicia una solicitud de liberación, argumentando que con el tiempo que pasaron en prisión preventiva cumplían tres años tras las rejas. Junto a su padre, habían sido condenados en mayo a esa pena por desviar 10 millones de euros destinados al mantenimiento de palacios presidenciales. Y es así como hemos llegado al final de nuestra emisión estelar de Prensa Libre Hoy. Gracias por acompañarnos y recuerde que mañana estaremos con ustedes en nuestro primer avance noticioso a las 8 de la mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias!